Ecuador fue muy superior a Bolivia en el trámite del partido. Como lo observamos, la selección nacional se impuso en todas las líneas a su rival. Les presentamos un análisis de lo ocurrido en el Estadio Monumental. Los judíos fueron por su gente, por su país, por su nación. No importa si es en Quito o en Mayakil. Lo importante es que los chicos entrenan al máximo. Encima de que estábamos muy bien, 11 contra 11, imagínate cuando pasó a estar con un hombre más, se notó más esa superioridad. Buscamos en todo momento, ambicioso. Logramos que ningún jugador reciba una tarjeta, no hacer falta el segundo tiempo y que no le pateen a Hernán. Y eso habla de la seriedad del equipo.